Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos Acelera el llamado desarrollo, el cambio climático Esta es una nota de Angélica Enciso Publicada por La Jornada el 4 de junio de 2020 En los pasados 50 años Se ha visto una dramática degradación del capital natural de la tierra Por la forma en que se dio el desarrollo La pesca excesiva, degradación de suelos Reducción de agua potable Consumo insostenible y pérdidas de ecosistemas Sostuvo José Sarucán, integrante del Colegio Nacional Señaló que siempre se han requerido recursos y energía para crecer Pero el crecimiento poblacional y económico Reclama en particular alimentos y energía Estas dos demandas generan los dos elementos centrales La demanda de recursos no es racional y esto lo favorecieron los intereses inmediatos de capitales, industria alimentaria y petróleo Dijo en el foro naturaleza y pandemia Organizado por el Colegio Nacional Previo a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio En la mesa de cambio climático y desarrollo y pandemia Fernando Tudela del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad Aseveró que hay una confluencia de crisis globales Cambio climático, deterioro de la biodiversidad, desajustes sociales y las pandemias Todo esto se da en el contexto de una desigualdad social creciente Todo está relacionado entre sí Son factores determinados por la intervención humana No son temas aislados unos de otros, señaló El COVID y el cambio climático profundizarán las desigualdades Se ha planteado que la gran pandemia de 1918 No necesariamente profundizó la desigualdad En el caso actual, está claro que se van a profundizar Por las dimensiones de la crisis global Agregó En otra sesión, sobre el desarrollo sustentable Después de la pandemia Rolando Cordera Coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo Sostuvo que ante la pandemia Y lo que hoy se vive Hay muchos desafíos No sabemos qué hacer con ellos Muchos tienen que ver con los recursos del Estado Para encarar la emergencia sanitaria Hay que ubicar al país en una ruta de recuperación No solo económica y social Más allá de eso Lo que se debe plantear el Estado Es la manera de llevar la recuperación A las puertas de un nuevo curso de desarrollo El desarrollo sostenible Es pertinente para el aquí y ahora De todos los mexicanos Agregó Por su parte Gustavo Gordillo De la organización RIMISP Se refirió A que Ante el concepto de nueva normalidad Que plantea el gobierno federal Habría que decir Que había una normalidad Debido a la desigualdad Y el gran número de pobres Hay que pasar A una condición Más civilizada y humana Ver cómo reconstruir instituciones Y sociedad Son problemas Que hoy se enfrentan Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de textos Y realización Marco Díaz León Gracias por ver el video